Hola, vosotros vamos a continuar con Persona 4 Golden y lo dejamos el domingo por la noche, por el día, he comprado en Tanaka, ¿verdad? Sí, supongamos que sí, vale, es ligeramente más por el día de lo que me esperaba, lo cual me ha sorprendido Cosas importantes, ¿cuánto le faltan a las verduras? Un día, esta noche ya tenemos algo que hacer Las verduras habrá que hacerlo esta noche, pero no estamos por la noche, sino que estamos por el día, pese a mi sorpresa Mañana o pasado, como mucho, supongo que volverá Kanji, así que vamos a hacer el imbécil por ahí ¡Uh! Mujer de las semillas, ¿tienes algo nuevo? Tengo nuevos semillas, aunque me he saltado la primera frase, pero bueno La primera es básicamente espigas de trigo Suena raro, ¿verdad? Porque son espigas de trigo crack Es crack, vamos a plantar crack, estupendo Su tallo es fuerte y alargado, así que hay leyendas de que hay bandidos que lo utilizan para abrir cerraduras Es un sustituto de las... de las llaves de cofres No es tan mal, pero por ahora tengo bastantes llaves Así que no me hace mucha falta Y la otra es lechuga giranja Tienen ese nombre porque sus hojas parecen como los giranjas Parecen como algo llamado giranja, no tengo ni idea de lo que es De hecho, no sé qué significa, sin embargo Pero son... tienen muy buenas para... tienen muy buena nutrición De hecho, se conocen como una cura herbal Que lo cura todo Creo Que podría ser como un remedio, como para curar a los aliados Pueden no estar mal Mi padrastro... no, mi... Eh... mi cuñado De hecho es cuñado Cuñado es brother-in-law Padre... ese sería el padre de mi cuñado Honest... el padre de mi pareja No sé exactamente qué términos utiliza ahí, pero vamos Eh... le gusta exprimirlas en una batidora y bebérselas directamente Bueno... sabes... yo... bueno, ya sabes No, no lo sé De cualquier manera son buenas Si quieres... hacer un buen jardín Un buen huerto Pruébalas Estos son los que tengo, ¿qué quieres? Brother-in-law sería cuñado... suegro, suegro Tenéis toda la razón, suegro Estaba mezclando cuñaos con cuñaos, con etc Eh... ya cuando se llega a ese punto en la familia Ya a quién le importa Pero bueno... Eh... Quiero las... Voy a probar la lechuga 1800 yenes, nos estamos subiendo un poco de precio Porque me parece recordar que era buena Pero llaves por ahora no necesito Y como esta tía vuelve todas las veces Podemos ir a verla cuando queramos por ahora No me hace súper falta Bien... vamos a ver la puerta del instituto mientras... no Eh... para no poder entrar porque es domingo Vamos a ver quién hay por ahí Porque los domingos por la ciudad hay gente Sorprendente Eh... Kanji técnicamente aún no ha vuelto Así que imagino que Marino estará por la labor Y... Chieno, creo que suba, ¿no? Tío, ha subido mucho últimamente Vamos a hablar con la gente Me dicen si suben o no suben No sé por qué no hablo con la gente Tú Eh... Estás aquí, ¿quieres ir a algún sitio? O quiero ir a algún... Quiero ir a un sitio Hoy, madre mía Tu relación con Marino va a profundizar Porque... No está Kanji Es una cosa un poco rara, pero... Oh, Anime-kun, ¿no crees que es guay? ¿A que esto es guay? Mira ese brillo, esas curvas Eh... Quiero ese casco Ese casco Parece que Chie tiene algo de tiempo libre ¿Me lo parece a mí? ¿O es jodidamente igual del casco de... Eh... Hostia, no me acuerdo del nombre Pero del... Del general este... O la... O sea, la armadura en sí misma se parece mucho A... No me voy a acordar Vamos, a un general de estos De la era... Era Oda Y eso ¿Es igual el casco del profesor del 3? No, no, no lo es El casco del profesor del 3 Es el de la media luna El de... El de Masamune Date Y este... Ahora mismo no me acuerdo el nombre Pero vamos, creo que es otro conocido La armadura en sí misma Eh... Ya que tienes ahora mi Tama ¿La relación con Chie va a aumentar? Vale, pues nada Sí que va a aumentar Te digo que no Pero por ver quién más hay Pero me lo dejo apuntado Eh... No tenemos a nadie más por aquí ¡Ey! Misión Nobunaga no No, no estaba pensando en Nobunaga Luego me vendrá a la mente En el peor momento ¡Ey jovenzuelo! ¡Asco! ¿Cogiste esa cosa en la televisión? Los críos de estos días ¿Ah? Apuesto al que que estaba Eh... En una... Oleada de violencia Básicamente Era probablemente ese kanji De Tatsuyima Simplemente de probable Solía ser un niño tan bueno Cuando era un crío No... No parece que vaya a detenerse ¿Qué harás? Quedarme y escuchar ¡Ja! Tanto preocuparme por la aldea Por el pueblo Realmente me... Me agota Se parece... Al de Shinjen Takeda Sí, eso es lo que estaba pensando Luego volveremos a ver la armadura Pero la armadura me recuerda Así roja Y con el casco Así con el este blanco Yo creo que es la de Shinjen Takeda Pero bueno En momentos como este Una sauna Estaría bien Sí Las saunas son geniales Sí Akanji opina lo mismo Pero no valen para nada Si no tienes carbón El problema es que no puedo conseguir ninguno Porque el carbón se pone en medio Para que salgan Y le echas agua Para que salgan los vapores Estos, los humos Súper tóxicos Súper bien No hay ninguna Gente joven amable Que me traería carbón A un viejo El viejo parece que está Mirando a sus alrededores Furtivamente Entiendo tus preocupaciones O estoy ocupado Viejo Sí, haré la misión Hay muchos jóvenes Punkies Por ahí Que no valen nada Pero tú Joven Eres diferente Ya estoy esperando A que me traigas el carbón Y El carbón Te lo da algún enemigo En la sauna Como es evidente En la segunda fortaleza Así que Nada Y no es un objeto Que salga Hasta que no te dan La misión Así que Va a haber que volver A la fortaleza De Kanji Como siempre Y creo que tengo que volver Una vez también A la otra Una cosa El zorro Ah, el viejo Estará buscando al zorro ¿Quién sabe? Eh, chiquillo Dame bichos Oh, ey Bien He perdido Mi red Para cazar bichos Eh Estar intentando ver Si podría cazarlos Con mis propias manos Pero no puedo Es tan raro Sé que la dejé Por aquí Por el templo Tal vez alguien la cogió ¿Sabes algo de ello? Y esto No es técnicamente Una misión Pero es Técnicamente Una misión Porque el crío Ha perdido la red Cazabichos Y no sé Donde mierdas estaba Todavía Por cierto Todavía estoy cumpliendo La misión del zorro Pensaba que la tenía ya hecha Quiero que Koro vuelva Por favor, Dios Eh El zorro aparecerá Una vez que Cumplas la misión Y ¿Dónde podía estar? Quiero recordar Que la red Para cazar bichos Estaba por alguna parte Por aquí Pero no No me acuerdo Por detrás Por el árbol ¿Alguien le robó la red Al puñetero chiquillo? Se me ha Olvidado Pero la red Estaba en alguna parte Bueno, dice que ya que está En la sombra El aire aquí Es húmedo A lo mejor Tenía que venir Por la noche Es posible Arriba del templo Por arriba Os referís Aquí en la parte Profunda Que ya he estado mirando A lo mejor No he machacado el botón Todo lo que necesitaba ¿Dónde está la red? Chiquillo Hay que venir de noche Para recuperarla Creía recordar Que había que venir de noche Vale, pues ya está Solucionado Volvemos esta noche A coger la red Para el chiquillo Porque es una misión Aunque no nos digan Que es una misión No sé por qué Pero bueno Y el caso es que Aquí está nada más Que Chie Vamos a ver en Yunes Que imagino que estará Siendo domingo Ah, mira Están los dos Iba a decir que estaría Yosuke Pero también está Dachi Y tienes una misión Ah, eres el hijo de Dojima Bueno Eres el de la casa de Dojima Tienes que escucharme Lechuga No hay lechuga Vaya por Dios Es que no la puedo plantar todavía Mañana la planto Te lo prometo ¿Qué voy a hacer? Mi abuelo No quiere comer Ninguna otra cosa Que no haya crecido Ni nada Puedo ayudarte Ah, ¿puedes? Eso es maravilloso Lo que necesito de ti Son tres lechugas Estoy Tan contenta De que De tener tu ayuda Me parece Que no me llegan a dar Tres lechugas De una sentada Así que esto Habrá que hacerlo a la larga O El último día Mantener el jardín Para ver si me crecen Mejor Pero bueno Mañana planto lechugas A ver cuántas me dan Espero que me den las tres Directamente Yosuke ¿Estás libre? ¿Quieres ir a algún sitio? Tengo allá Frost Y la relación con Yosuke También va a mejorar Adachi Oh Eres tú Tienes que estar aburrido Si estás aquí Sí, es domingo Y estoy aquí Es un poco tontería Pero La relación con Adachi No está lista Para mejorar Pasa el día Con Adachi Bien Tenemos a Marie Que no Y no va a mejorar Seguro Adachi Que tampoco Chie Yosuke Y no sé si puedo ir A ningún otro sitio Es a Megawa Creo que no hay Ninguno del grupo Haciendo el imbécil Los domingos Nunca que yo sepa Pero a lo mejor Me dan misiones Como por ejemplo He estado muy humido Últimamente Es absolutamente horrible Cuando eres vieja Cuando eres mayor Y La familia de mi hija Están Entrometiéndose otra vez Hablando Sobre Cómo no debería Esforzarme tanto Mírales con Sus caras De disculpa Diciendo cosas como No es conveniente A tu edad Sé que no tengo Que no me quedan Demasiados años Pero No quiero que todo el mundo Me tenga lástima Una cosa tan Estúpida Tan Sí De la que preocuparse Por cierto Tengo un pequeño favor Que pedirte Si está bien Escucharla Te cruzas con muchas llaves Para ser honesta Me gustaría que Miraras Que me buscaras una Una llave vieja De hecho Pero Por favor No preguntes Porque la necesito Es algo que necesito abrir Una llave Al hacer que te dé yo Va a abrir Bueno vale Como Agradecimiento O si que tal Algo que no puedes Comprar con dinero Lo espero En serio Bueno no voy a No vas a encontrarte Con una llave Así De repente Pero Lo siento Me Preocupa No puedo Hacer nada Te lo dejaré a ti Consigo una llave vieja Como siempre estará En la misión De De la De Kanji Perro Tienes una misión Para mi Y ya Hablé contigo Y Por que sale tu misión En gris Guau guau Anda coño Si es el perro Que estoy buscando Vale Gracias Adios perro La misión del perro Hay que cumplirlo En varios días El perro ha salido corriendo Tal vez Es el perro Al que se refería La Ema Pero parece Que está Que no es consciente Dudas Si volverá aquí En algún momento Deberías buscarle Algún otro día La misión del perro Hay que hacerla En varios días Pero bueno Estamos en ello Lo he encontrado Por primera vez Y eso es bueno Y estará en distintos sitios Si no recuerdo mal Tú no tienes misiones Así que paso de ti Gato Miau Podría ser este El gato Del que te han hablado Hay un gato Que tiene hambre Como siempre Hay que darle de comer Y no tengo peces Así que hay que empezar A pescar rápido Por cierto Ya Podría ser este El gato Del que te han hablado No tienes ninguna comida Que darle Tendrías que haber venido preparado Tienes que venir preparado Y hacen falta peces Aquí no hay comida de gato Aquí se le dan a comer peces Y ya está Y puede Que lindos pajaritos Cuidados por abuelas Canarios amarillos Y eso Pero nunca conseguiremos Conseguirle Porque acabaremos Sufriendo daños De formas imprevistas Y cómicas Y eso Pero entonces tenemos A Chie y a Yosuke ¿Con quién vamos? Bueno También podemos ir con Adachi Pero no sube todavía Pero tal vez Adachi lo que pasa Es que necesite varias veces Porque no tengo Ninguna persona De su arcana Lo mejor es subir A la gente Que tengamos personas De su arcana Porque tardamos mucho menos En subir sus Sus enlaces sociales La otra gente Es más complicado Necesitaríamos también Alguna persona Que creo que no tengo Ni de Nanako Ni de Dojima Y a lo mejor merecería la pena Es verdad Y la anciana Nunca se dará cuenta De que estamos intentando Comernos al canario Pero bueno ¿Yosuke? Vamos para allá Hoy no tenía que trabajar ¿Verdad? Ah, que más da Que le den Demasiado tarde ¿Yosuke? Vamos para allá Si había que trabajar Me salto el trabajo Seguro que no tiene Ninguna consecuencia negativa Ya que tenemos allá Frost Esto puede ser bueno Vamos para allá Está bien Vamos entonces Yosuke parece feliz Adachi es del bufón Que es una arcana nueva Que han metido aquí Tu habitación Yosuke Prácticamente Ha entrado Sin permiso Está bastante limpia Así que Guardas La mercancía Debajo del futón Por supuesto Ah Espera ¿Tú no? Por supuesto Ah ¿O qué? ¿Tú no lo haces? ¿Tú no? Guardamos la mercancía Debajo del futón ¿Sí o no? 1, 2, 3 Por supuesto Ah ¿Tú no? Y tú no Como si Fuera a esconder La mía En un sitio tan evidente Tan obvio Una vez Mi madre Lo encontró Y Leyó el título En voz alta Para toda la familia Yosuke está Reflejando el pasado Está pensando En el pasado Así que ¿Alguna vez has invitado A alguna chica aquí? Lo he hecho No lo he hecho Lo haré pronto Lo he hecho No lo he hecho Lo haré pronto ¿Hemos invitado A alguna chica aquí? Si No Tal vez No podemos preguntar La misma pregunta De vuelta Por cierto Porque la novia Está muerta Lo cual es siempre bueno Lo haré pronto Vacilar Muchísimo ¿En serio? ¿Quiere decir Que estás trabajando En alguien? Uh 3 de amistad Estupendo Yo sé que está Excitado ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Habéis visto? ¿La noticia Pública? ¿En alguna parte? No sé a qué se refiere Nanako-chan Dejemos que entre No es eso a lo que me refería Con dejar entrar a las chicas Pero Tú sabrás Nanako-chan ¿Estás hoy libre? No Voy a casa de Takeyoshi-kun Con Miwa-chan Y Yo-chan Estupendos nombres ¿La casa de un chico? Takeyoshi-kun Se sienta a mi lado Voy a Darle Supongo que es un aviso Este aviso A él Miwa-chan Dice que va Conmigo Porque le gusta Takeyoshi-kun Porque le gusta Tío Los críos Últimamente Son muy Adultos Estos días Muy maduros Pero mi primer amor Fue En primaria También Así que Pero siempre está adelantado A mi A mi Fecha A mi A mi edad Pero bueno No necesito eso ahora mismo En mi vida Realmente Ahora no es el momento No había muerta ¿Eh? Hay algo que tengo que hacer Antes de que eso ocurra ¿Los deberes? Efectivamente No Bueno Tal vez lo sea ¿Eres lista Nanako-chan Nanako se fue a casa De su amigo Nanako-chan lo llamó Deberes Atrapar al asesino Acabar con los asesinatos Traer la paz A este pueblo Solamente nosotros Podemos hacerlo Aguantemos ahí Cuento contigo La determinación de Yosuke Se muestra Sientes la confianza De Yosuke Y puede que aprenda habilidades Y eso que es lo que me importa Realmente Nivel 5 Bien Buen trabajo Avanzando El enlace social de Yosuke Ha avanzado Nivel 5 Tu poder para que Alcanas de la persona Del mago Ha crecido La determinación En batalla de Yosuke Ha aumentado Y ahora puede curar Distintas enfermedades Digamos Estados alterados En batalla ¡Ja! Oh Así que Ah Así que te ha llegado El aviso Aquel de unirte A la asociación De jóvenes Varones ¿Qué clase de aviso Es ese? Están hablando De organizar Algún tipo de evento Para mejorar la economía Yunes está involucrado En ello también Así que Está intentando Que me apunte No tengo tiempo Para eso Les dije que estaba Ocupado Y que Les dije que estaba Ocupado Pero seguían molestándome No me importa La asociación De jóvenes Varones O Mejorar la economía Hombre Debería preocuparte Tu padre Trabaja aquí Vives aquí Y eso Como el pueblo Se vaya a la mierda Pues Eso Yosuke suspira Está bien Vamos a echar un vistazo Debajo del futón O no Hablas con Yosuke Distintas cosas Ha oscurecido Le dices Despides a Yosuke Por hoy Estupendo Maravilloso No incómodo En absoluto Bienvenido de vuelta Nanako ¿Quieres enlace social? Si no Tal vez Ah Tengo una persona suya Mira que bien Pero no está lista para subir Pero tal vez No sería mala idea Quedar con ella Lo que pasa Es que Tenemos que Conseguir tomates Así que los tomates Son la clave Pero antes Nada te llama la atención Pues sin duda Tomates Que aparte le sube también Un poco relación con ella Mantener el jardín Pasas el tiempo Manteniendo el jardín Que damos que sí Cuando quede un día Podría pasar mucho más tiempo Manteniendo el jardín Pero es una pérdida Soberana de tiempo Pero el último día Me dan mejor Resultado mañana Así que Mejor Me pregunto si ya estarán listas Hermano mayor Vistes Al hombre raro En televisión El domingo Ya lo creo que sí Voy a ser Todavía no Pero pienso conseguir La tarjeta platino De comprador De comprador fiel Vamos Todas las semanas Hay que comprar En Tanaka Y si te dice algo Tanaka en televisión Tú le haces caso Lo que te diga Que compres droga Compras droga Y ya está Joder En el que la gente Canta Lo del portador De tus deseos Que quiere decir De todas formas Significa Que le hagas caso A Tanaka Me gusta la canción De Yunes Más Porque eres joven Porque eres joven Y no tienes criterio No te lo voy a tener en cuenta ¿Vale? Nanako Pero No vas a decir Esas cosas nunca Todos los días Son geniales En tu Yunes Te vas a acercar Un poco más a Nanako Y has cuidado De las verduras Tu diligencia aumenta Pero no mejora Y deberías ser capaz De mañana Esperar más verduras Y eso No No Gracias.